Queremos hacerle conocer también, nos hemos reunido como comité ejecutivo de la confederación de nueve departamentos y hemos analizado también lo que está pasando en la coyuntura. Entonces hemos sacado la resolución, estamos preocupados también como mujeres, como organización Bartolina Siza y a aquellas personas que están queriendo prestarse, queriendo perjudicar a nuestra Bolivia, entonces que quieren hacer bloqueos. A los ministros, ministras, viceministros, viceministras, directores y directoras a tener el mayor compromiso político con el pueblo y a la gestión de gobierno. Caso contrario, que den un paso al costado y renuncien y no perjudiquen al pueblo boliviano. Quinto, culminar a los diputados, diputadas, senadores y senadoras a que trabajen y cumplan sus funciones y deberes aprobando las leyes, decretos y otros en favor de créditos para la generación de proyectos de desarrollo y en favor de la población boliviana. Sexto, ratificar nuestro respaldo a las resoluciones emanadas del Congreso Nacional Ordinario del MAS IPCP el 3, 4 y 5 de mayo del 2024, llevándose en la ciudad del Alto, por lo que exigimos al Tribunal Electoral Plurinacional ser imparcial y respetar a las más de 107 organizaciones que han participado en este Congreso Altamente Democrático y reconocer a la nueva dirigencia de nuestro hermano político MAS IPCP. Octavo, nos declaramos en permanente movilización y estado de emergencia para defender el proceso de cambio, la democracia, la legitimidad y la legalidad de nuestra gloriosa confederación y las conquistas logradas en favor de los derechos de la mujer y del pueblo boliviano. He estado en la ciudad de La Paz a los tres días del mes de julio del 2024. ¡Gracias!